¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy les traigo esta nueva colección para mí porque esta colección salió hace ya más de 6 meses, es la colección de Tops, UEFA Nations League que esta copa es la que ganó el bicho hace unos años, hace unos 3 años tenemos un starter pack que trae el álbum más 3 sobres y tenemos otros 7 sobres aquí entonces para completar 10 sobrecitos, cada sobre trae 8, entonces tenemos buenas oportunidades de encontrar buenos jugadores y vaya que esta colección trae muy buenos jugadores, así que bueno, vamos a hacer el unboxing primero del starter pack les quiero mostrar un poquito el álbum, cómo es y todo eso y pues ya después abrimos los sobres y bueno amigos, pues abramos este starter pack, vamos a usar, iba a usar unas tijeras pero creo, creo que sí, es fácil desde aquí entonces bueno, vamos a sacarlo, aunque se batalló un poquito, creo que me faltó pero no importa, sí, sí, como que le faltó, ahí está, ahí está, trae 3 sobres como les digo y el álbum, vamos a hacer los sobres a un lado, ahorita no nos vamos a enfocar en eso y bueno, vamos a abrir, la portada pues es así, miren, no trae a Cristiano, eso me sorprende pero trae a Lewandowski, trae a Haaland, Lukaku, trae a Havertz, entre otros, por no nombrar todos miren, la parte de atrás es así, son todos los equipos o selecciones participantes como les digo, es una colección de tops, la verdad está muy bonito, ahorita lo van a ver vamos a abrir un poquito el álbum para ver cómo es, miren, tenemos de entrada dos stickers de regalo y está Kevin De Bruyne, qué bueno, ¿no? porque pensé que todos iban a ser iguales ya vi un video en YouTube por ahí, los cuales trae a diferentes jugadores así que en este caso cambia, eso es bueno, vamos a ver qué nos sale como les digo, tenemos a De Bruyne y Crameridge aquí pues supongo que va el trofeo y todas esas cosas vamos a ver qué más sale por aquí aquí están los grupos, supongo que aquí va más que nada como los, ¿cómo se llaman? los escudos, eso creo, no sé todavía de hecho sí, porque miren, si se fijan, aquí está como algo impreso de la selección de Francia yo creo que para que se den una idea más o menos, ¿no? al igual acá está el grupo 1, 3, 2 y 4 de la Liga B desconozco cómo sea el formato, la verdad, de Nations League nunca me he metido a indagar, pero supongo que es como de van descendiendo y los que están ahí pueden ascender creo que así es, ¿eh? no sé, como les digo, no he indagado bien en eso pues aquí más o menos dice como las fechas y todo la final, el 18 de junio del 2003 y después yo creo que empieza otra vez en el 2024 y ya, aquí lo curioso es que empieza no es como por selecciones, sino que aquí en esta parte van los porteros todo es de porteros, aquí pues Goal Getter tenemos el X Factor y así, ¿no? cada uno de ellos, los kits aquí son los uniformes eso creo, ¿no? por lo que dice, les digo, la verdad yo no he abierto ningún sobre desconozco, pero ahorita lo vamos a ver y miren, aquí está Portugal el primer ganador supongo que aquí van a salir una foto del equipo que ganó y bueno más o menos eso, gente vamos a miren, aquí vienen otros cuatro tenemos a Hennessy Marusic Sabile y Bernardo Silva con el trofeo, ¿eh? qué buena me gusta me gusta, gente así que, bueno aquí está el álbum espero que les guste el video si les gusta la colección pues bueno sirve que les sirve de referencia si lo quieren comprar así que bueno vamos a comenzar con esto y bueno entonces ahora hagamos a un lado el álbum y vamos de lleno con los sobres como les digo tenemos 10 estos son los 3 que venían dentro del del Starter Pack vamos a empezar con esos para ver qué nos sale de aquí y después seguimos con los demás pero los voy a poner por aquí entonces vamos a comenzar con esto, gente venga nueva colección siempre es divertido abrir nuevas colecciones a ver qué tal va vamos a empezar con el primer sobre vamos a ponerlas todas uy juntas tenemos el uniforme de Finlandia uy empezamos con el bicho qué tan rápido es el segundo sticker es el primer sobre no puede ser no me la creo y qué buen sticker del bicho miren qué bonito qué suerte qué suerte no puede ser muy bonito tenemos a Gilmas de Turquía uy lúcamo no cómo puede ser este sobre gente qué bonito qué buenas cosas nos están saliendo tenemos a la selección de Escocia el uniforme Solis de Grecia otra indumentaria creo que esto es Bosnia y cerramos con Blachovic qué primer sobresazo qué primer buen sobre acabamos de abrir vamos a poner aquí a Lukita Modric y a Cristiano qué buena no me la creo no me creo que el primer sobre sea tan bueno entonces el starter pack empezamos con el primer sobre y salió eso gente supongo no sé si todos vengan igual lo dudo mucho pero que nos haya salido Cristiano ya con eso vale todo la pena creo que el starter pack cuesta 5 euros más o menos ahí hagan la conversión la conversión así que bueno vamos con el segundo sobre ojalá y sea igual de bueno que este lo dudo mucho pero bueno vamos a ver que sale este también sería del starter pack y miren empezamos con el trofeo el trofeo que levantó el bicho y miren gente qué buenos sobres qué buenos sobres estamos teniendo qué buenos sobres se me estaba cayendo la cámara perdón Kevin De Bruyne tenemos a Shaka estos qué serán no sé bien cómo que sea no sé serán de otra la liga B o así no sé esto es Islandia y Armenia qué más está por aquí Josep Gómez será que el técnico será que el técnico no sé es decir no lo conozco Sidor Shuk de Ucrania y cerramos con Gudolch de Serbia qué buenazo qué buenos primeros dos sobres qué buen starter pack para empezar porque esos dos sobres son los que venían y este es el otro sobre que también venía ahí vamos a ver qué nos sale por aquí empezamos vamos a acomodarlos empezamos con Tío no sé de qué selección sea esto no dice nada por aquí no no reconozco ese ese logo gente disculpen tenemos a Gibraltar el uniforme Fabián Ruiz de España tenemos a Loizou Getson Adam Adamjan qué difíciles nombres Mali Camavinga buena bien 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 perfecto bueno eso es lo que venía en el starter pack obviamente junto con estos otros stickers qué bueno vamos con el cuarto entonces estos ya son no venían en el starter pack yo los tenía vamos a a ver qué tal sale también este vamos a acomodar todos primero Blachowicz otra vez supongo que sale muchas veces no sé pero bueno tenemos a el la indumentaria de Finlandia otra vez cristiano oigan y también salió Blachowicz en el sobre en el primero entonces se repetirán será que me sale Luka Modric también Gilmas también este me ha salido no Luka Modric es el mismo sobre como ojo qué bueno qué bueno porque tendríamos ya dos veces a cristiano tendríamos dos veces a Modric y dos veces a Blachowicz pero definitivamente no me esperaba esto no me esperaba que se repitieran los sobres qué raro qué raro está eso pero bueno bien por mí a mí me gustaría que me saliera otra vez cristiano incluso aquí otra vez Luka Modric pero eso sí se me hizo muy raro vamos con el siguiente tenemos a Sinchenko muy buena quién más está por aquí Soyun Soyuncu de Turquía Raev gente discúlpeme si no conozco la bandera pero hay unos países que no no lo saco de verdad no los conozco Kielini que por cierto no tiene nada ni el escudo ni nada supongo que Tops no tiene las licencias para usarlo pero bueno tenemos a la indumentaria de Albania Siskowski esto que pues son los grupos y cerramos con la indumentaria de Francia que no tiene nada pero les digo supongo que es porque no tienen los derechos de utilizarlos supongo que tampoco de Inglaterra y algunas selecciones pero bueno vamos con otro más que raros que raro video estabas teniendo que raros sobres estabas teniendo no me esperaba que se repitiera un sobre igualito eso sí de verdad no me lo esperaba vamos con el que sigue tenemos a la indumentaria de Bélgica Doku de Bélgica también Gutkovskis supongo que es de Hungría no sé no sé gente que raro tenemos a la indumentaria de Holanda el uniforme tenemos dos escudos el de Gales y el de Ucrania otra vez Siskowski no es diferente la indumentaria de España y de Gales bueno este estuvo medio raro nos salieron más escudos y uniformes que nada que otra cosa que jugadores realmente pero bueno no pasa nada vamos con el siguiente ya creo que nos quedan cuatro pero bueno que raro gente todavía sigo con eso empezamos con Sicaldau el como se llama el uniforme de es que se me olvida ese nombre de la selección de hecho en la Euro 2004 siempre se me olvidaba como se llama es ay no me acuerdo gente discúlpenme de verdad pero hay muchos que no los conozco Blasic de Croacia una imagen Georgia contra Kazajistán Salai Kasia tenemos dos logos el de Grecia y el de Bosnia y cerramos con Jovetich bueno nada mal pero nada del otro mundo gente vamos con uno más que les está pareciendo esta colección está bonita no a mi la verdad si me gustó ya lo había visto yo hay algunos que suben videos que han subido esta colección lo cual está bien tenemos a la selección de Alemania como les digo no tienen los derechos entonces por eso no se ve bien tenemos a la selección de Georgia que estamos buscando uno de Georgia tenemos el escudo de Tops Portugal y Suiza el escudo Pjanic de Bosnia de Bosnia Pukki de Finlandia Basilev de Kazajistán creo no se de que sea y Kingsley Coman de Francia bueno nada mal nada mal vamos con uno más gente estoy teniendo muchos problemas con la cámara disculpenme se está moviendo mucho pero bueno no puedo hacer nada con esto vamos con otro más empezamos con Gundogan bien de la selección alemana tenemos el uniforme de República Checa el uniforme de Noruega vamos por Haaland tenemos un jugador de Georgia Gulaschi supongo otra vez el uniforme de España Ida de Irlanda y cerramos con dos logos uno de Kazajistán y el otro de Bulgaria bueno y vamos con el último sobre gente vamos a ver que nos sale de aquí ya nos salió Cristiano ya nos salió Modric lo cual lo que venga está bien vamos a ver que tal va este último sobrecito por favor que salga algo bueno que salga Haaland eh venga estuvo raro bueno ahí está tenemos otra vez dos escudos el escudo de Eslovenia y de Ciprus no sé que sea Chipre será yo creo no miren aquí está de cuando el bicho quedó campeón eh buena eh tenemos a Rata Sergio Busquets dos escudos el escudo de Escocia y el de que será Irlanda no ya ni lo conozco uy que buena que nos salió esta gente Karatschkelia de Georgia este yo creo que es su rookie sticker no sé si lo conocen no es el que juega en el Napoli de hecho este sticker se vende muy bien en Ebay yo creo que como 50 dólares o algo así que buena que buena este si que bonito sticker tenemos a Marusic y cerramos con quien es quien es este cerramos con Grilich de la selección de Austria bueno gente que buen video acabamos de tener la verdad dos veces al bicho dos veces a Lukita Modric dos veces Blachowicz que buen video espero que les haya gustado mucho esta colección los invito a que me sigan en mis redes sociales sección bajo de la torre donde subo video todos los días no se van a arrepentir de seguirme gracias por estar aquí en youtube si no me siguen activen la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo video así que muchísimas gracias dejen su comentario su like compártanlo si les gustó el video nos vemos la próxima creo que les va a gustar mucho el próximo video y bueno nos vemos la próxima